La Universidad del Magdalena culminó con éxito la Auditoría para la Renovación de la Certificación Internacional TED-Cual que otorga la Organización Mundial del Turismo y la Fundación Temis. Los programas de tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras adscritos a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas demostraron los avances alcanzados en los últimos dos años para conservar la acreditación. Sí veo que hay grandes cambios, sí veo que hay grandes modificaciones. Hay que tomar en cuenta que el periodo de la primera revisión a esta es únicamente de dos años y en dos años ha habido un gran avance. No tengo duda de la enorme fortaleza que tiene la Uni Magdalena. Es algo que no es común ver en una universidad pública. Yo lo que veo es que este aprovechamiento, espacios, recursos, resultados, es muy positivo para la Uni Magdalena. Es realmente admirable. Pudimos demostrar todos los logros y todos los avances que ha tenido el programa en las diferentes acciones de mejora que dejó el primer reporte de auditoría y que estemos confiados, que estemos seguros de que vamos a obtener esta recertificación en beneficio de los procesos de calidad del programa y sobre todo de seguir manteniendo el sello TEDCUAL que identifica a las mejores escuelas de turismo a nivel internacional. Desde que recibimos el informe de la primera auditoría hacia el mes de mayo del año 2019, la Universidad del Magdalena, pues siempre buscando rutas para avanzar y en esa misma línea los programas de turismo se preocuparon con el apoyo de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad en ir dando respuesta a esos aspectos de mejora. Sin duda, el auditor pudo evidenciar que efectivamente se han tenido todos estos adelantos y que la Universidad sigue avanzando para entregar no solamente a la Ciudad de Santa Marta, a la Región Caribe, sino al país y al mundo un talento formado en calidad para el servicio del turismo y la hotelería. El proceso de evaluación realizado por el Auditor Delegado Víctor Chale Góngora finalizó con balance positivo gracias a la mejora continua de los programas que buscan mantenerse dentro de los mejores a nivel mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.